Un día más sin verte ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si tú no estás, yo moriré de amor Y con dolor sigo extrañándote ¿En dónde estás? ¿Por qué no vienes hoy conmigo? Mi corazón sigue adorándote No puedo más Hasta mi Dios es el testigo Que yo te sigo amando Y esta vez con mis ojos bañados en lágrimas Te diré que mis sueños son solo de ti Que no ves que mis labios mueren por besarte Te extraño Te sigo amando ¿En dónde estás? ¿Por qué no vienes hoy conmigo? Mi corazón sigue adorándote No puedo más Hasta mi Dios es el testigo Que yo te sigo amando Y esta vez conmigo Y esta vez con mis ojos bañados en lágrimas Que mis labios mueren por besarte Te extraño Te sigo amando Y esta vez conmigo Y esta vez conmigo No puedo más Y esta vez conmigo Y esta vez conmigo Gracias por ver el video.